muy buenas a todos amigos como estáis bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a se elegir dos remake bueno ya sabéis serie que hemos estrenado recientemente el canal aquí estamos con el amigo james buscando a mary por todos elegir y nos encontramos concretamente en el bar de nelly nos quedamos aquí en el capítulo anterior teníamos que hacer un par de cosillas para empezar ir a los apartamentos de la calle saúl a buscar el botón que nos falta para la ramola y luego vamos a explorar el resto de calles por aquí he visto ahí que pone happy burger que no lo hemos visto nos meteremos por aquí a bichear un poco a buscar recursos y demás porque andamos un poco caminos vale 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 a ver según salimos del bar de nelly que hago primero voy a bichear no vamos a ir directamente por aquí vale a ver a ver ahí entré ya antes verdad es el happy burger bueno no entró bueno vamos a bichar un poco por aquí a ver el happy burger este a ver si podemos entrar por aquí vale yo creo que por esa ventana parece que podemos pasar no a ver a ver métele hay gentuza aquí dentro despejado no suena la radio buena señal eh nieve uno bueno vamos a hacer que salga déjame que salga pero aparte bueno de la ventana posible o sea te lo digo a ver dónde está espérate él le está esperando que yo entre por la ventana verdad ah bueno si la puerta está bloqueada pero puedo entrar por aquí también no se cae aquí aquí condenado antes de que te levantes ven aquí condenado a ver al final se levanta que todo ya hizo la gracia ya hizo la gracia el amigo venga a ver vamos a echarnos una vida porque estamos gritando a ver voy a cubrir con el coche ¿puedo pasar por detrás? no ahora mismo me tiene encerrado echa la raba por ahí toma toma sin vergüenza sin vergüenza ¿ya? vale si sangra buena señal ese sangra también vale pues mira ya que estamos aquí hay algo dentro del coche no vale no voy a romper el resto de cristales porque es innecesario a ver por aquí podemos entrar vale allí hay uno en la barra ¿le veis? ¿qué pasa? ¿que hay más de uno? joder es que oigo el sonido macho parece que está por todos los lados no solo hay uno ¿no? a ver bien ¿no? no me puedes echar el vomito porque estoy cubriéndome si me gusta se acabó la fiesta ya aquí toma espalazos te ayuda venga asoma el morro que te voy a enchufar cuidad que salpica un poco ¿eh? el golfo este a ver venga ya se acabó la temporada ahora de ahí ni te muevas sangrado de sangre les he dicho ahora vale ya está tranquila la cosa ¿no? vamos a ver me he metido aquí nada más que para coger una triste bebida isotónica habrá algo más ¿no? a ver por aquí así que este es el happy burger el burger feliz ¿no? vale pues no hay nada por aquí joder solo una bebida isotónica nada más vale nada de nada de nada de nada bueno pues nada vale cogí la bebida que estaba ahí espérate a ver esa puerta no sé si está abierta ¿qué están mirando? ¿jeis que he visto que ha girado la cabeza? ¿a dónde? a ver ¿dónde ha girado la cabeza? ¿ahí? ¿por qué? aquí no hay nada ah porque está el cadáver del bicho ¿no? no sé no hay ninguna nota tampoco bueno no sé hay un hueco ahí vale 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 hay un hueco que antes no lo he visto mira que viene hecho en asomármela por la puerta ¿eh? venga vamos para allá a ver el hueco hemos mirado a través de una puerta ah claro pero es que esto no da al mismo sitio vale se tiene que poder entrar por aquí por ahí no puedo no puedo macho a ver claro que es que esto da sí estoy viendo el hueco ahí concretamente vale vale pero claro ahí no puedo acceder porque desde ahí no me deja está bloqueado vale pues lo que tendré que hacer es dar la vuelta al edificio y buscar otro acceso a ver no está aquí el hueco que leche pase aquí tiene que haber algo bueno ¿eh? porque si no no me hubiera hecho dar dar toda la vuelta más vale nada por ahí mira esta puerta de momento desatácala está abierta mira si es que aquí hay una cajita de estas con una jeringa genial vale pues ya sabéis que la jeringa en oscura toda la mitad pues mira merece la pena la visita al happy burger estupendo vamos por aquí perdonad que el juego sea tan oscuro pues yo también lo estoy sufriendo pero es que no me deja poner brillo de ninguna manera tendría que tirar de edición pero el caso es que cuando salimos fuera a la calle ahí vemos perfectamente pero los interiores como todavía no tenemos la linterna son muy oscuros yo creo que está hecho un poco a breve vale bueno hemos visto el happy burger ¿no? esta calle la tenemos vista vamos para los apartamentos damos la vuelta por aquí James a ver si la dejamos a ver una tienda de zapatos que esta puerta se abre no por aquí nada farmacia verde hay uno por ahí si bueno está un poco a subir a ver a ver si hay algo por ahí una farmacia eh ahí hay algo que brilla a ver ¿viene? no parece que va a subir es esto a ver este va a hacer la gracia ya verá vamos a cargárnoslo para que nos deje tranquilos venga unas vueltecitas alrededor de él atrás, atrás James vale venga unas vueltecitas alrededor de él que se ponga a echar el hémito ahí dos toques que nos hace una contra ahí ¿no ha sangrado? otro ahora sí ya es que me tengo que asegurar de que sangren porque si no se levantan los golfos vale ¿es esto los apartamentos? a ver pues sí es el edificio de apartamentos este venga vamos a entrar a ver vale era el conserje ¿no? hemos dicho a ver ah mira una línea de estas me he quitado el medio para que no me vuelva loco con la radio fuera vale a ver ¿puedo entrar en la conserjería? mira esto que es un mapa ¿sí? apartamentos Saul Street vale cerrado vale ahí se puede entrar a ver esta puerta quizá sí vale venga busquemos consumibles balas lo que sea notas mira ahí hay una nota ¿qué dice? el del apartamento 5 me dejó la llave dice que hay una fuga en la planta de arriba hay que ir a ver vale no hay nada por otro lado muy bien el del apartamento 5 bueno de momento vamos a abrir esta puerta y ya está desatacada a ver nada por aquí mira esa debe ser la llave ¿no? llave la parte oye porque no me la he indicado que la podía coger que cosa más rara a ver si es que he tocado algo en las opciones sin querer ajustes he tocado algo eso es que no sé por qué me la ha cambiado la mañana del corner medio vale vale no voy por ahí vale pues no hay nada más tengo la llave del apartamento 5 una llave de llave en el edificio de apartamento de la calle Saúl parece que es de uno de los apartamentos digo yo que estará ahí el botón que nos falta vale apartamento 5 este es el 2 vale este es el mapa no nos deja llevarlo y aquí en los buzones no hay nada ¿no? o por aquí debe ser a ver apartamento 5 esta puerta está medio abierta a ver anda estamos en la farmacia vale 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 donde vimos antes claro que estaba la nota esta la farmacia verde ¿qué será esto tío? a ver otra vez se me ha quitado no me deja leerlo a ver no sé si es que he tocado algo antes yo creo que no interacciones eso esto es para que pulsemos la X si nos cogen bueno vale no sé por qué se ha quitado eso tío venga que extraño no sé parece un ticket no sé bueno aquí hay algo bien otra jeringa genial vale ¿y esta puerta se puede abrir? no ¿y pegarlo en esta cazo? tampoco vale este es el apartamento 3 entonces si aquí ya no hay nada más habrá que subir arriba y el 5 estará por aquí vale cuidado que suena la radio vale ¿son enemigos o no? ¿son arañas de esas pesadas? arañas mira bueno arañas cucarachas yo que sé fuera este es el 7 cerrado este es el 8 cerrado este es el 6 cerrado también el 4 también está cerrado aquí no puedo pasar hay escombros este es el 5 usa la llave vale a ver aquí se supone que estoy buscando el botón de la caja registradora vuelvo así ¿no? que ponían un texto que estaba aquí vale un baño un apartamento la verdad muy pequeño bueno por aquí parece que hay alguien encima ¿no? bueno esta puerta cerrada y esto nos lleva a otro sitio y eso parece una puerta ¿no? es un armario pero no no hay nada bueno pasemos a ver ah hemos pasado al otro lado de los escombros a ver donde nos lleva esto claro es que nosotros hemos conseguido la llave del apartamento 5 pero eso no quiere decir se ha caído la escalera joder eso no quiere decir que estuviese ahí ¿sabes? vale es un texto y entonces llegó ella ya lo cambió todo todo empezó a volver a tener sentido es este lugar no puedo luchar tengo que aclararme en la mente una parada rápida en Texan y luego nos vamos Texan ahí he estado es un café ¿no? vale ahí es donde conseguimos la moneda por cierto puede ser que nos haga referencia a eso a ver una puerta nada nada por aquí vale a ver esta puerta nada cerrada ¿me muestra mapa? no no porque no lo hemos llevado con nosotros vale aquí tampoco hay nada para coger vamos a ver que es un agujero la pared se está pensando ya en meter la mano vale me estoy dando cuenta que no me aparecen los textos es porque he tocado algo darme un segundito chicos un segundito vale es que había una opción desactivada venga vas a meter la mano James busca busca sigue buscando botón de gramola fijaos donde estaba con el número 2 venga bueno pues ya nos podemos ir ¿no? voy a mirar a ver por ahí no podemos hacer nada más el apartamento 9 sería este aquí está esto ahora si nos aparece lo de leer y tal vale venga pues ya está vámonos a ver por dónde salimos esta puerta quizá ¡ubba! cuidado ¿no hay suelo o qué? no, que no puedo pasar hay como un escalón muy grande nada por aquí no hay nada a ver por aquí esta escalera vale parece ¿dónde salimos? ¡ah! este cerrojo y ahora salimos ¿a dónde? vale estamos al lado de los apartamentos sí en la calle ¿cómo se llama esta calle? calle Saúl vale bueno pues ya tendríamos que volver a al lugar de Nelly a poner el botón en la gramola pero yo voy a echar un vistazo por aquí buscando a ver si hay algún suministro o alguna cosa interesante aunque solo veo trileros pasándose por aquí de hecho qué leche es que la calle está acostada aquí ¿no? ¿viene? sí viene a ponerse pesado espérate que hay unas notas y allí hay una caravana hay que acabar con este menos venga vamos a jugar un poquito a dar vueltas alrededor de él es el vómito sin vergüenza ¿no? quería darme un viaje eso mira que contra macho sin vergüenza venga vale ya vamos a terminar esto a ver que veo notas por aquí eso ves es como un atajo mapa antiguo ah mira me indica el mercado ese que no ha entrado grand market vale vale parece que me indica localizaciones y un atajo a través de los apartamentos put side vale le damos la vuelta a ver si hay algo más pues nada vale James ha apuntado algo a ver ¿qué es lo que has apuntado? vale apartamentos put side muy bien sigamos mirando por aquí a ver ¿qué es esto? escribiré lo que he descubierto hasta ahora quizá te sirva para algo si estás leyendo esto seguramente haya muerto joder vale hay un trilero por ahí ¿no? por lo estoy oyendo otra nota parece que les atrae la luz los sonidos fuertes también si quieres sobrevivir permanece la oscuridad y no hagas ruido bueno seguramente no te salvará de todas formas a ver ¿que hay uno escondido en la caravana o algo? ah no está ahí y la caravana esa tiene que haber algo vamos a esperar estoy viendo que hay otro folleto allí ¿no? parece sí a ver dice que si vamos sin luz y sin hacer ruido no se percantan de nuestra presencia así que a ver empieza a caer ¿veis? por intentar picar he intentado usarlo más aguanto un toque más o sea que tranquile James mirad que el vómito atraviesa la barra ¿no? a ver como le pillo a Paul esconde no tengo que hacer que salga un poco más para poder girar mejor alrededor de aquí aquí se la puedo apreciar sinvergüenza no te levantes eso es vale a ver más notas más notas coges a ver es posible matarlos pero asegúrate que no se levanten ya, ya me da cuenta vale el Mendes ha venido por aquí ¿no? no hay nada más ¿no? a ver la caravana otra nota este lugar lo único que me ha traído es dolor y sufrimiento bueno mira tenemos aquí me había dicho tónica vamos a echarnos una jeringa que me da cosa ver al pobre a tope estamos vale todo bien ¿no? aquí no hay nada más para coger pues vamos primero al bar de Nelly luego vamos a ir a los apartamentos a investigar a ver según el mapa por ahí no puedo pasar con lo cual ya solo me queda esa ruta nada más el callejón al lado del bar de Nelly entre el restaurante González ahí he entrado es que no lo recuerdo bueno vamos a la gramola de transformers y luego investigo el callejón ese a ver si hay algo interesante este tiene sangre vale o que ambientación tiene el juego menú aníbal macho brutal bueno por ahí hay uno pero directamente voy a pasar de él pasa pasa de él si entra el enchufo si entra que no sé si entra no parece que no vale vale tenemos el botón ¿no? lo colocamos vale y el disco estaba puesto a ver cómo va esto el C que es el bloque azul y luego tendremos que pulsar el número de disco ¿no? el número 2 será ahí está ese es el disco que pusimos que reparamos vamos 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 Vale, ¿qué tenemos aquí? Llave del bar de Nelly Muy bien Una llave forjada con filigranas recogida en el bar de Nelly Vale Vamos a ver si nos abre esta puerta de aquí Por cierto, nos ha dicho Ahí está El parque Rosewater Pero tenemos que atravesar el edificio de apartamentos ¿No? Y entonces ya salimos ahí, porque todas las rutas están cortadas Vale Sí, es la llave Vamos a ver qué tenemos por aquí A ver Se puede empujar Ah, para subirnos ahí Vale Pero de momento no nos vamos a subir A ver, esta puerta Cerrada Por aquí no hay nada Pues sí, hay que subirse Y esta también está cerrada Venga, pues sube A ver dónde lleva esto ¿Qué es eso? Ah, mire Para acá No hay vida isotónica Cerrado Una nota El hombre volvió cuando te fuiste No hay de qué preocuparse No intentó nada raro Solo parecía estar triste Murmuraba algo sobre irse del pueblo con alguien No iba a permitirle conducir en ese estado Así que lo encerré Su coche debería estar atrás Habría que comprobar si sigue ahí por la mañana Es el azul verdoso Creo que la matrícula termina en 06 Muy bien Coche azul verdoso con la matrícula 06 A ver, azul verdoso este rojo Pero le voy a meter un rojo A ver, dale, dale No hay nada, ¿no? Yo creo que con romper una ventana es suficiente No hay falta Exhibirnos en actos de vandalismo Así que Azul verdoso Eh Ah, mira, que hay una Una cucaracha esta Fuera A ver este verde Porque puede haber cositas ¿Otra cucaracha? ¡Hola! ¡Joder! ¿Dónde está? Ah, la condenada está ahí escondida, eh Fuera No, por aquí Realmente se ve a través de la ventana Si hay algo o no O sea que Mira, no se ha hecho un guardado, eh Porque ya os comenté que El juego hace guardados Cada cierto tiempo No sé Autoguardados De por zona O algo así Vale Eh Azul verdoso Es el coche que estamos buscando A ver Nada, ¿no? No, pues parece que no hay nada Voy a mirar por aquí, a ver Este ya directamente está destrozado Ah, pero Tiene una bebida isotónica Bebida tónica Decían en el En el original Bebida tónica Bebida tónica Solo queda esta puerta nada más Coche azul verdoso Con la matrícula 06 ¿Será este? Eh ¿Qué es eso? ¿Qué demonios pasa? ¡Hostia! Que me jodan A ver Hay que moverse, chavales ¿Cuántos hay? Uno, dos, tres Ese no está acabado, eh El que está en el suelo Si lo puedo rematar Si me dejan estos A ver, ya no se levante Sí, sí, está acabado Vale Vale Hay que acabar con estos dos No, vamos Y anda No te va atrás No te va atrás Vamos Vamos está muy pronto muévete, eso es, bien bien me hace puñetas ya, hambre cuidado esa ha sangrado, vamos a movernos me hace puñetas ya, lo estoy sangrando bien este viento de repente que es eso, que se ha movido no, que no, es que no había acabado con él condenado, se le ha levantado ya ya vale pues tenemos que salir por aquí vale este viento de repente que es esto una tormenta si, parece que tenemos que ir a a los apartamentos los voy a pasar de todos estos golfers fuera, fuera hay un huevo por la calle no tengo munición para tanta gente bueno, munición no tengo ni armas de fuego hay palo buena bien oye, se me olvidó mirar el mercado ese Grand Market ya dejalo, dejalo, porque hay mucha gente aquí vale 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 bueno, apartamentos Woodside vale, imagino que no sea como en los originales vale vale, tenemos cuantos pisos primer piso segundo piso tres pisos uff aquí hay mucha tela que cortar, eh chavales aquí hay mucha tela que cortar vale a ver si consigo rápido la linterna porque si no, no vemos un pijo, eh eso que es, una nota estimada señora en respuesta a su queja sobre los disparos procedentes del apartamento 217 bueno, aquí nos están diciendo ya donde está la pistola hemos visitado el inquilino y nos ha asegurado que no tiene armas de fuego se mostró totalmente cooperativo y nos permitió el acceso al apartamento tal y como dijo no encontramos ningún arma ni rastro de que se haya usado ninguna en caso de que los ruidos persistan le rogamos que informe al conserje atentamente la administración de los apartamentos Woodside muy bien vale, vale habitación 217, no? con lo cual tenemos que subir la escalera no, espera abre el mapa 217 vale, subir la escalera y pasar un par de pasillos bueno no creo que sea todo tan fácil, no? vale a ver, por donde empiezo? empezamos explorando este piso digo yo, mejor vamos a entrar aquí que parece ser una recepción ahí mire, tenemos para guardar pues venga, hagamos un guardadito rápido en... aquí sí, sobre escribimos esta partida vale a ver eso me dice que puedo saltar por encima me parece que hay una nota no, no me deja cogerla esto es la oficina del conserje por así decirlo, no? pues sin tele te has quedado esto que es esto que es? vale, pues lo que veo es una especie de aparador donde se pueden poner tres monedas brillantes en los cinco agujeros primero se sienta la doncella debajo del arboledo el viento sopla detrás de la doncella una hermosa flor crece bajo las estrellas y aquí viene el hombre tan elegante y aseado a la pálida luz de la luna con sus ojos dorados vale hay que buscar como mínimo tres monedas según no se ha mencionado ahí la mujer, el hombre y el otro era una serpiente me parece coge, coge pero no hay nada, no? si? bien balas de pistola muy bien tengo ya unas cuantas, no? de pistola, a ver cinco total vale deberíamos ir a conseguir la pistola vale así que voy a subir la escalera espero que no tarden mucho en darme en el índice hola hola ¿hay alguien ahí? ¿puedes abrir? vale, genial no puedo pasar y me bloquea el acceso porque la puerta está atrancada pero bueno, hay tres habitaciones aquí que mirar necesito urgente cerrado eso eso genial está muy oscuro esto pero espérate que aquí aquí hay algo ah, por fin, por fin por fin una linterna genial puñetero maniquí joder, como me está poniendo el colega ha sangrado? que sangre es, golfo? ya tenemos linterna, menos mal y ya estamos bastante tocados échate una, anda vale vale, aquí hay cositas para coger nada por ahí mira, la que nos acabamos de tomar una por otra más maniquís estos maniquís son unos golfos y eso es una llave ampliar llave del patio del conducto del patio del conducto vale a ver a ver, atentos porque los maniquís estos son unos cabronazos ocultándose aquí mira, la ropa de Mary joder vale parece que no hay nada más, no? vamos a cerrar la puerta ah, pero eso puede abrir vale vale, que nos queda en este pasillo eh, la 201 vale pues venga, vamos para allá, que es esta de aquí y está iluminada, con lo cual esta va a ser importante ya ves el patio del conducto? no, eso no abre la habitación 201 aquí hay que volver luego a lo mejor nos abre esa puerta de ahí a ver esa es la escalera no, tampoco nos abre aquí ja, pues aquí estoy bloqueado entonces hay que volver la escalera por cierto se puede subir un piso más, no? piso 3, cerrado pero todavía hay una especie de de azotea vamos a ver ahí que es eso? ah, mira munición para la pistola 2 vale es que debería haber empezado investigando el piso bajo me he venido aquí a intentar coger la pistola y la pistola todavía no se coge pero bueno por lo menos hemos conseguido la linterna que joder ya es otra cosa ya podemos ver a ver y esto por cierto se puede abrir cerrada también la leche vale vamos para investigar las habitaciones de este piso esto está cerrado? si ahí no puedo hacer nada pues por aquí tampoco a ver esta puerta anda, mira vale esto es como un patio interior, no? que dice esto? avertencia conducto de basura fuera de servicio rogamos que no se utilice hasta que se resuelva el problema pues vale otra puerta de estas a ver se puede abrir cerrado vale mira en esa habitación podemos entrar empujando esto vale lo dejamos ahí colocado que hago? entro o termino primero de explorar las habitaciones de atrás mejor vamos a ir por orden, verdad? si venga baja a ver, ahí hay una puertecilla que parece que nos da un pasillo a ver si está abierta cerrada vale vale, pues entonces tengo que volver atrás y salir al pasillo de antes esto estará cerrado, me imagino, no? cerrado vale, es este pasillo a ver esta puerta ah, pues está cerrado esto que es un baño, no? a ver mira munición para la pistola no hay nada más sí, habitaciones bueno, habitaciones, estoy hablando de habitaciones pero en realidad son apartamentos vale, apartamentos de 104 a 117 tengo que meterme por la ventana esa no hay otra porque lo demás lo tengo todo bloqueado como veis vale, pues venga bueno, adentro James vale, que tenemos aquí? un apartamento cuidadito con los golfos de los maniquís que me está sonando la radio y aquí hay alguien, eh? eso que es? un periódico? vale, os dejo el texto, vale? si queréis leerlo pauséis el vídeo pero mira, nos habla de Walter Sullivan, eh? jejeje vale a ver, aquí hay cositas vacío vale 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 a ver cuidado que puede haber un maniquí de esos escondidos por aquí está sonando por aquí, eh? a ver el cajón mira balas de pistola hay un enemigo aquí, eh? no sé si está aquí a la vuelta no nada, no? en una de estas dos puertas a ver a ver vamos a abrir la blanca primero ahhh vale, vale, vale una puñetera araña de estas dónde está? ha desaparecido? como es posible? dónde está, tío? vale bueno, quita muy poco venga vamos al pasillo espera que le tengo detrás le tengo detrás que mosquea mucho, eh? aquí estás fuera eso es vale, bolsas de basura que bloquean el paso por aquí tampoco puedo hacer nada hay que seguir vale estamos en el pasillo de la 112 a la 110 vamos a abrir las tres habitaciones estas 111, 109 y 110 vamos a empezar por esta primero la 111 a ver si se puede abrir cerrado, vale esta sí está abierta la 109 venga, pues entremos cuidado por si hay enemigos vamos podemos coger recursos no hay nada ahí tampoco ahí nada de nada, no? vale de armario nada una habitación con una cama mira bala de pistolita que nos viene muy bien para cuando la consigamos esto también está cerrado pues... aquí poca leche podemos hacer, eh? por hombre la ventana no ¡eh! que no te había visto cabronazo es que están los cabronazos ahí ocultos, tío joder joder a ver como voy de... estoy tiritando, eh? voy a echar una jeringa, eh? vale, todavía me quedan 6 isotónicas es que son muy cabrones, tío porque es que están como escondidos entre que hay poca luz y como que están escondidos ahí como si no pasa nada ¿verdad? a ver esta joder con los maniquís a ver por aquí a ver vale ah, mira, hemos abierto la puerta que da el patio vale, perfecto aquí hay algo ¿qué es eso? vale, algo me dice que esa llave vale, algo me dice que esa llave vale, algo me dice que esa llave sí es bastante importante pero no puedo cogerla está al otro lado de esta verja con lo cual ese pasillo estaba cerrado antes, tío está abierto ahora pues vamos a la habitación 107 y cogemos la llave esta pero estaba cerrado el pasillo se ha abierto solo bueno vamos para allá aquí es que se abren las puertas cada cierto tiempo por lo que veo hemos visto en la escena a Laura mira, está abierta esta puerta estaba cerrada y ahora está abierta cuidado, eh voy a limpiar primero el pasillo por si hubiera enemigos vale, parece que ha pasado vale, la llave lo primero esta llave ¿qué es? segundo floor pone llave del vestíbulo se ha metido la niña aquí en esta habitación, eh a ver, voy a mirar bien primero que no haya ningún sinvergüenza de maniquí de estos escondidos ¿eso qué es? ¿eso qué es? leer Enxame Blumen Opus 82.3 Robert Schumann una partitura parece, ¿no? a ver, espera un momento no, no me deja darle la vuelta a ver a ver a ver, a ver, a ver, a ver ahí se puede abrir no hay nada no hay ningún cajón más no, no aparece la niña debería estar por aquí, ¿no? ahora miramos eso ahora miramos eso que ha mirado ahí algo a ver, un cajón mira una media satónica esta puerta nada ¿qué es lo que has visto ahí? James, la parece ah, un dibujo que artista un perro y un conejo parece, ¿no? no sé o un gato y un perro, no sé vale ni rastro de la niña, ¿eh? fuera ni rastro de la niña vale, tenemos la llave, ¿no? que la llave era del vestíbulo de la segunda planta, ¿vale? a lo mejor ahora ya podemos acceder con esta llave a la habitación de la pistola pues hay que ir a por ella, ¿eh? hay que ir a por ella vale eh, que ha mirado ah, la nota esa pero no nos dice nada no sé bueno vale, estamos al otro lado de la valla donde estábamos antes concretamente ahí vamos a abrir estas habitaciones que seguramente la mitad nos lo pueden abrir la 107 la tenemos mirada 108, 106 104 y 105 a ver eh aquí hay trileros, ¿eh? mira, un trilero no intento meterle un par de viajes por la espalda así sin que se entere no se ha enterado la verdad no, no, no te muevas no te muevas ni te levantas quieto ahí como suenan las pisadas con eco, ¿eh? quieto mira fuera vale, vamos por orden a ver esta era la 108 a ver, mirando bien que no haya ningún puñeredo maniquí de esos a ver porque se esconden aquí así pegados a las paredes vale, aquí no hay nada parece que no hay aquí tampoco vale, pues parece que no hay nada bueno a ver, está cómoda tampoco la ventana, a ver nada ahí hay un armario ah, mira aquí sí puedo interactuar una mano un traje de novia, ¿no? y que ha soltado picaporte de manzana doblada habrá que ponerlo en alguna puerta, ¿no? si pone picaporte, digo yo vale bueno pues esta la tenemos mirada que es la 108 vale 106 y 105 y 104 nos falta venga, esta misma no, ¿dónde está? aquí está de donde nos salió el mendal, ¿no? eh, eh aquí hay enemigos, eh cuidado una cucaracha veo por ahí eso es una cucaracha fuera, sí hay que estar muy pendiente de la radio, eh mira, mira, aquí se pueden mirar cosas hay algo dentro nada y aquí tampoco no, aquí parece que no hay nada mira genial munición para pistola lo voy a dejar sin tele a ver si puedo dejarlo sin tele nada, no puedo esta pared parece no, no se puede romper vale, pues esto mirado también a ver, esta es 105 cerrada, ¿no? vale pues solo nos faltaría esta, la 104 también cerrada pues ya lo tenemos todo mirado tenemos todo mirado en este pasillo mira, nos ha marcado el sitio donde hemos cogido el picaporte como un objeto clave importante vale pues con la llave que tenemos tenemos que subir al segundo piso no queda otra ah bueno, espérate sí, porque eso está cerrado hay que subir al segundo piso bueno, en tal caso esto está abierto vamos aquí y vamos a despedir el capítulo aquí y ya seguimos el próximo día dedicándole el capítulo completo a los apartamentos los bootstrap pues nada, amigos como siempre digo agradeceros que os habéis pasado echarme unos minutillos yo os mando un saludo y nos seguimos viendo por el canal cuidaros mucho un saludo